El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en breve se lanzará una convocatoria para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció en nombre del Estado mexicano una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza, sobreviviente de la llamada Guerra Sucia de las décadas de 1960 y 1970. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, donde conversaron sobre la cooperación bilateral y la crítica situación en Oriente Medio y la región del Golfo Pérsico. Alrededor de 16 niños, entre ellos las ambientalistas Greta Thunberg y Alexandra Villaseñor, presentaron un histórico quejo oficial al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para protestar por la falta de acción de los gobiernos frente a la crisis climática. Con la recién aprobada reforma laboral, los días de los malos sindicatos están contados, incluso algunos ya han empezado a desaparecer, señaló el senador y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. La organización Save the Children exhortó al gobierno mexicano a establecer políticas, programas y presupuestos orientados a frenar la violencia contra la niñez en el país, donde cada día mueren cuatro menores de edad como consecuencia de ese tipo de actos. El presidente estadounidense Donald Trump se hizo presente de manera sorpresiva en la Cumbre sobre el Clima de la ONU, que inició este lunes. Notimex. Comunicación global.